Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Queremos adelantar que como parte de la reorganización que estamos trabajando, vamos a anunciar en los próximos días de manera ya concreta y específica una nueva forma de funcionamiento de los organismos no gubernamentales en Nicaragua. El control y vigilancia a las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua toma una nueva modalidad. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está imponiendo otro mecanismo para someter a las ONG que todavía funcionan en el país y para convertirlas en entidades subordinadas a sus instituciones bajo supuestos mecanismos de alianzas en la ejecución de proyectos. Nos vamos a regir por un nuevo modelo que hemos caracterizado como alianzas para la asociación. La medida se dicta como parte del plan de reestructuración de las instituciones del sector público. Ese programa, de paso, busca echar mano de los fondos provenientes de la cooperación internacional que manejan las ONG. Las organizaciones deberán someter a aprobación esos proyectos ante el Ministerio del Interior y la Cancillería, previa coordinación con las instituciones con las que deberán ejecutar sus programas. Cada ONG en cumplimiento de todas sus obligaciones de ley va a presentar a las entidades correspondientes a través del Ministerio del Interior y de la Cancillería, según sea el caso, propuestas específicas para programas y proyectos de alianzas de asociación alrededor de temáticas particulares de acuerdo a la definición y la vocación de cada uno de estos organismos. Ese Ministerio del Interior, antes Ministerio de Gobernación, es el mismo organismo que Ortega y Murillo han utilizado para liquidar a cerca de 3.700 ONG desde diciembre de 2018 hasta la fecha. La dictadura, con esta decisión, estaría obligando a las ONG a convertirse en agencias para estatales y de paso podrá caerle encima a los fondos que estas organizaciones de la sociedad civil puedan conseguir. El gobierno, las entidades del Estado podrán o no aceptar las propuestas, tal y como ahora también los ONG presentan y las entidades pueden decir si les son útiles los programas, los proyectos propuestos o no. El anuncio del gobierno advierte que una vez que las ONG presenten a cada institución los proyectos de alianza para desarrollar, según su campo de acción, esas instituciones podrán o no aceptar las propuestas y garantizar que se cumpla con todo lo instruido, orientado y estipulado. Y si aceptan la alianza, entonces ya podrían llevar el proyecto para que sea aprobado o rechazado por el Ministerio del Interior o por la Cancillería. Eso apunta a que las organizaciones también estarán sometidas a la burocracia y caprichos del Estado que podrían convertir en un camino extenso y pedregoso la ejecución de algún proyecto. El acuerdo o las alianzas para la asociación deben cumplir, decíamos, con todos los aspectos de nuestra legislación en formalidades y detalles. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos Dictadura de Ortega obliga a ONG a trabajar con instituciones del Estado. Este viernes cerramos semana con la propuesta gubernamental que busca exprimir, presionar y convertir en agentes paraestatales a las organizaciones de la sociedad civil bajo un modelo de alianza que en la concreta es sometimiento y control político desde las instituciones. Ningún programa o proyecto puede superar a otro en el sentido de contar algunos con determinadas facilidades y otros no. Todos serán o funcionarán en base a la misma reglamentación. Rosario Murillo anunció que como parte del plan para hacer que el sector público sea más eficiente, su régimen ejecutará un esquema de alianzas entre organismos no gubernamentales con las instituciones que trabajan en determinado sector social del país. De esta manera contribuimos al ordenamiento indispensable de nuestro diario Caminar con respeto y apego a las leyes nicaragüenses de parte de cualquier organismo registrado formalmente en nuestro país que proponga proyectos de interés para nuestra Nicaragua. La orden de la dictadura sandinista hacia las ONGs será otra forma de someter a la sociedad civil en medio de una arremetida iniciada a finales de 2018 que ha desmantelado a cerca de 3.700 organizaciones. Y debemos decir que reconocemos grandemente la contribución fraternal de los organismos no gubernamentales en contextos respetuosos y armoniosos que son indispensables para la bien andanza de todos los involucrados en gestión y promoción solidaria. Esa persecución ha sido justificada con acusaciones políticas que incluyen desde señalamientos de ser asociaciones criminales hasta declararlas en incumplimiento de regulaciones, de no presentar sus informes financieros o conjuntas directivas vencidas. La mayoría trabajaban en el área de educación, salud, seguridad alimentaria y atención a poblaciones en condición de pobreza. Nos llamamos entonces a Alianza para la asociación o alianza de asociación y los detalles en cuanto a las formalidades, leyes, registros, etcétera, vamos a darlos a conocer en una comunicación completa en los próximos días. Este es un avance. La activista Ana Quirós, quien dirigía la organización Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud, CISAS, hasta que fue eliminada en esa barrida del sandinismo, vivió en carne propia la hazaña de la dictadura contra las ONGs. CISAS fue ilegalizada y sus bienes confiscados. Quirós tiene claras las pretensiones del gobierno con esa maniobra de rediseño y reestructuración. Un funcionamiento que no tiene pies ni cabeza con relación a la esencia de las organizaciones no gubernamentales. Esto que está planteando, por lo menos en el discurso, Rosario Murillo, viene a convertir en organizaciones para estatales y para gubernamentales a las asociaciones civiles sin fines de lucro. Es decir, les quita la esencia misma de su ser y les quita cualquier autonomía y cualquier posibilidad de acción real. El modelo de alianzas de asociación, de paso, controlará a los financiadores de las ONGs. Podrían centrar la atención en aquellas que reciban apoyo de gobiernos que han tomado distancia de los Ortega Murillo por su continuidad de violaciones a los derechos humanos, advierte la analista política Alexa Zamora. Esto es parte de la estrategia del régimen de ampliar aún más el control que ejercen sobre las pocas organizaciones de la sociedad civil que ellos han autorizado a seguir operando dentro de Nicaragua. Esto les va a permitir vigilar todavía más de cerca las actividades que éstas llevan a cabo de forma de que éstas no trabajen o no establezcan alianzas con países o entidades de la cooperación internacional que a ellos les puedan parecer inconvenientes. Por esto es que designan al Ministerio del Interior y la Cancillería para establecer este control sobre la ONG. Vamos adelante, ordenando para ser más eficientes, avanzando para ser más eficientes. Ordenar quiere decir mejorar. Las entidades que fiscalizarán a las ONGs son la Cancillería y el Ministerio del Interior. Las dos instituciones han sido precisamente usadas como látigos por la dictadura. La primera es la encargada de presionar a embajadores y el cuerpo diplomático en Nicaragua. La segunda es el ente empleado para cancelar a los organismos sin fines de lucro. En primer lugar, al Ministerio del Interior, porque ven el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales, de las asociaciones civiles, que es la figura jurídica, como un problema de seguridad nacional. Al Ministerio del Interior le corresponde velar por la seguridad nacional. Y por eso asignan al Ministerio del Interior para que establezca la relación y la regulación de las ONGs que sobreviven, porque bien sabemos que la inmensa mayoría de las organizaciones que funcionaban han sido ya eliminadas, han sido descabezadas, han sido expropiadas y han hecho cualquier cosa para borrarlas de la superficie de Nicaragua. Por otro lado, asignan a la Cancillería porque ven el funcionamiento de las ONGs como una forma de obtener recursos y cooperación internacional. Esto evidentemente es una limitación total a cualquier resquicio de independencia o autonomía que las pocas ONGs que aún operan dentro de Nicaragua pueden tener. La violencia impulsada por el Estado contra la ciudadanía desde abril de 2018 ha alejado a la cooperación internacional que desconfía de entregar sus recursos al sector público. Con esta decisión del Ejecutivo, se obligará a las ONGs a canalizar los fondos que consigan en otros países a través de las instituciones controladas por Ortega y Murillo. Es curioso que esto lo quieran hacer parecer como parte de su plan de reestructuración cuando la reestructuración es del Estado y de las instituciones estatales. Pareciera que lo que quieren hacer es hacer que las pocas organizaciones que sobreviven, que muchas de las que sobreviven son afines a ello, se conviertan en brazos ejecutores y les quiten la responsabilidad a las instituciones estatales de implementar las políticas públicas. El Ejecutivo ha adelantado que ejecutará una reforma a varias leyes que regulen el desempeño de las ONGs. Se establecerá una actualización del registro de las ONGs que lleva el Ministerio del Interior y la Cancillería, reformas a la Ley de Concertación Tributaria, a la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro y a la Ley de Agentes Extranjeros. Al regresar, Ortega y Murillo quieren vender con su nuevo modelo una cercanía con la sociedad civil a la que ha perseguido desde 2018. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Cambia el modo de operar en nuestro país en relación a los organismos no gubernamentales y a las propuestas o proyectos que deben presentarse cumpliendo con todas las formalidades, con todos los aspectos de nuestra legislación, con respeto absoluto a todo lo que se orienta o se estipula en las leyes de la República. La presión para la construcción de alianzas entre el Estado y las ONGs perseguiría mostrar un falso esquema de retorno de la libertad de asociación en Nicaragua. Después de la cancelación masiva de 3.600 personerías jurídicas y organizaciones de la sociedad civil, el régimen con estas nuevas medidas intenta dar una falsa apariencia de normalidad y apertura en cuanto al funcionamiento de la organización de la sociedad civil dentro de Nicaragua, lo cual es totalmente indiable dado que a nivel internacional hay claridad del nivel de control que el régimen tiene y ha ejercido sobre este sector, así mismo como la persecución hacia la sociedad civil organizada. Ana Quirós valora que con esta medida también el régimen mezclará lo privado con lo público, otro grave atropello a la constitución política de Nicaragua. Pareciera que esta decisión viene a completar el esquema autoritario y de control absoluto que han venido construyendo a lo largo de todo este periodo. Y quitarle también a sus propias organizaciones cualquier vestigio de autonomía, porque esto incluye entre las pocas organizaciones que quedan, por supuesto, organizaciones que les son no solo afines, sino que están sometidas a su voluntad y a todo. En todo caso, todo esto que ha planteado la vicedictadora es contrario a lo que establece la constitución del derecho a organizarse para la población nicaragüense de la forma que mejor le plazca. Y junto con cualquier fin que considere necesario, siempre que no violente la vida. Encima de que obligará a las organizaciones civiles prácticamente a ejecutar sus fondos bajo el control e intromisión de las instituciones, la dictadura también elimina cualquier exoneración o beneficios fiscales. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora, de este viernes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro, nos oímos en el próximo episodio.